Ya por las fiestas 24, 25 de diciembre, en esta misma oficina habíamos tenido una reunión con los comerciantes, con los empresarios, con la Cámara de Empresarios Rosario, donde tomamos notas de los problemas que aquejaban a los comerciantes, sobre todo en las zonas comerciales de la ciudad de Rosario. Bueno, llevamos adelante un plan de seguridad, que lo denominamos Plan Fiestas, que se extendió hasta Reyes, pero pasado Reyes empezamos a identificar que en la ciudad hay muchos eventos que se nos vienen, como son Semana Santa, los Juegos Suramericanos que van a tener su asiento acá en la ciudad de Rosario, y es por ello que le he pedido al señor Ricardo Diap la posibilidad de poder hacer una nueva reunión para hacer un balance de lo que hicimos y ver qué tenemos que mejorar de cara al futuro. Lo que nos han presentado los comerciantes son distintas modalidades delictivas, que son el pungueo, el escruche, las mecheras, los motochorros. Si bien es cierto, se han hecho procedimientos, se han hecho detenciones, hay algunas cosas que tenemos que ajustar desde lo judicial. La otra forma de llegar a la solución de neutralizar los delitos es justamente esto, articular permanentemente con reuniones periódicas para ir viendo cuáles son los problemas y dar una solución que sea asequible a los comerciantes y a la gente que va a comprar. Bueno, en principio lo bueno es que seguimos y tenemos continuidad de la primera reunión donde habíamos acordado tener trabajo en conjunto, por supuesto, nosotros somos los receptores de la problemática de toda la ciudad en el sector comercial. Aquí dentro están los referentes de cada uno de ellos y referentes de cámaras específicas con la problemática toda muy parecida, bien decía Claudio Brissone recién, que mechera, escruche, arrebato, bueno, hasta el tema de balacera y apriete algún local comercial. Y eso nos ocupa y nos preocupa. Decíamos también que volvemos a apostar una vez más nosotros a lo que nos cuentan y nos dicen las nuevas autoridades de la policía, creemos en ellos, creemos en su voluntad e iremos monitoreando. Lógicamente nada es respuesta inmediata, menos si no hay recursos. Tendremos que volver a esperar que esto empiece a evolucionar y reunirnos periódicamente para ver los resultados. Lo demás es lo que ustedes saben y ven todos los días, lo que nos cuentan los comerciantes es lo que ustedes ya saben. Las respuestas son muy difíciles, no son inmediatas, pero bueno, creo que nuestra obligación es esto, juntarnos con las autoridades, comentarles y que se comprometan y evaluar periódicamente los resultados.